San Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, y tiene un título que dice El Rico y Lázaro. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios. Había un hombre erdico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un méndigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el méndigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive? En esta mañana, amados oyentes del canal Oro, les quiero compartir este mensaje porque es una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos dejó allí para hacer una diferencia entre lo que vivimos en este mundo en el cual estamos y lo que nos espera cuando partamos de este mundo. Nosotros somos un ser tripartidita. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros morimos, el espíritu regresa, el soplo de vida que Dios nos dio regresa a Dios. El cuerpo, como es tierra, como es materia, la Biblia dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero nuestra alma, donde están nuestras emociones, esa depende de nosotros a dónde va a pasar el resto de sus días. Si en el cielo, en vida eterna con Cristo o en condenación eterna, en el infierno con Satanás. En esta hora, yo les comparto este mensaje porque estamos a tiempo. Mire que el rico en su tiempo hacía banquetes espléndidos y aún no se percataba que en la puerta de su casa había un méndigo, que solamente los perros lamían sus llagas y estaba esperando, me imagino que cayeran migajas de su mesa para él alimentarse. Pero mire que llegó el día que murió el rico y también murió Lázaro. Y ahí relata la parábola todo lo que aconteció cuando estaba en el lugar de tormento el rico. Miraba hacia donde estaba Lázaro en el seno de Abraham y le decía que le permitiera que mojara el dedo de agua y se lo pasara por su boca. Pero mire la respuesta que le dio Abraham, que él cuando estuvo vivo tuvo sus bienes y Lázaro estuvo pasando muchas dificultades. Pero miren que hay algo que llama poderosamente la atención y es que el rico le dijo a Abraham, entonces envíales un mensaje a mi padre porque en mi casa hay cinco hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. No hay excusa en el municipio de Turbo para que nadie diga que no ha escuchado la palabra de Dios. No hay excusa porque hay más de 100 iglesias cristianas que todos los días están predicando la palabra en diferentes medios, por el WhatsApp, por la televisión, en las diferentes denominaciones. Y no hay excusa para que ese día vaya a decir un turbeño que yo no escuché la palabra de Dios. Después que estamos allá muertos, nada podemos hacer por los vivos. Cada uno aquí en esta tierra es responsable de su salvación. Es responsable de dónde quiere llevar su alma cuando parta de este globo terráqueo. A la condenación eterna o a la vida eterna con Cristo allá en las mansiones celestiales. En esta mañana el Señor te está diciendo, estás a tiempo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Así te está diciendo en la Libre Epocalipsis, capítulo 20, versículo 3. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, mira, no te apresures por las cosas materiales. No te preocupes por estar consiguiendo cada día más, porque todo eso se va a quedar aquí sobre la tierra. Nosotros el día que partamos de esta tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada. Mira que el rico no se persuadía de que en la puerta estaba el méndigo. Mira, hoy día nosotros tenemos tantas cosas y en estos tiempos de la pandemia cerramos la puerta de nuestra casa. Llenamos nuestras neveras, nos provisionamos de mercado y se nos olvida y nos hacemos los locos cuando a la puerta de nuestras casas llega la gente pidiendo ayuda. Y dice la palabra que hay que dar los unos por los otros. Y dice uno de los mandamientos que amarás al prójimo como a ti mismo. Y aún no amamos al prójimo que lo estamos viendo. Aún no merecemos las leyes terrenales porque las autoridades terrenales las dejó Dios para que nosotros nos sometamos a ello. Y están diciendo cuarentena y la gente lo está violando. Y eso que estamos aquí en la tierra donde estamos viendo. Ahora qué será el impío que entenebrece su mente y endurece su corazón. Aún para no escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros en este día estamos cumpliendo con traer las buenas nuevas de salvación a este barrio. Hace muchos años nosotros hemos declarado que el barrio Juan 23, que la ciudadera Bolívar, que el fondo obrero, alabarán y glorificarán el nombre del Señor. Dios está en este momento mostrando su poder. Solamente ha movido un dedo. Este es el comienzo de Dolores. Así como dice en el libro de Mateo capítulo 24. Este es el comienzo. Este no es el final. Y mira cómo la tierra entera está corriendo. Las señales se están cumpliendo. Mire, antes hubo un terremoto en los Santanderes. Y aún la gente no está creyendo. Todavía están equivocados. Están pensando que son locuras. Que esto es de la naturaleza. Pero la naturaleza la gobierna Dios. Él está mostrando una de las tantas señales que están escritas en la Biblia. Y una de las señales que está escrita en la Biblia son las pestes y el hambre. Estamos viviendo la pandemia. Pero el hambre viene después porque cuando escaseen los alimentos tendremos dinero y no tendremos que comprar. Porque así dice la palabra. Y también llegará el día en que la gente tendrá sed y comezón de oír la palabra. Y ya la Biblia no existirá. Cada uno tiene que atesorar en su mente y en su corazón lo que ha aprendido. Amar al prójimo como a ti mismo. Hay cosas muy duras que registra la palabra para el ser humano. Como es amar a tus enemigos. Compartir con el necesitado. Porque la Biblia dice que al que el pobre da, a Dios presta. Eso tiene su recompensa. Y Dios no recompensa como el hombre de la tierra. El hombre de la tierra juzga. El hombre de la tierra señala. El hombre de la tierra no perdona. Pero Jesucristo, el que pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, siempre nos perdona. Siempre nos provisiona. Siempre nos acompaña. Él nunca nos abandona. Nunca nos recrimina. Nunca nos pregunta por el inicio de dónde comenzamos. ¿Qué hacíamos cuando éramos pecadores? Nunca lo hace. Porque Él siempre dice su palabra. Que convertiría nuestros pecados rojos como el carnesí. Blancos como la lana. Y yo lo creo porque la palabra lo registra. Y todo lo que está escrito en la palabra se cumple. Y esto que estamos viendo es un cumplimiento de la palabra. Cristo viene pronto, mis amados. Amigos y compañeros y vecinos de este barrio. Cristo viene pronto porque esta es una de las señales. Para mí el 99.9 de las señales que están escritas en la palabra se han cumplido. Cualquier día no se preocupen. Se oscurricen algunas personas y no amanecen porque será el rapto de la persona. Dios los sorprenderá. La Biblia dice que Él vendrá como el ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Que será como un relámpago. Que viene del oriente al occidente. Así será la venida de Cristo. Porque nadie está preparado para saber cuándo viene el ladrón. Así mismo será cuando Cristo levante su iglesia. Todo aquel que haya hecho la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ese será levantado de esta tierra. Amigo y compañero y vecino que estás en este lugar. Escuchando esta palabra. Te hacemos una invitación esta mañana. Que le abra las puertas de tu corazón a Cristo. Porque en su venida está más cerca que nunca. Y el rico dijo, llévale un mensaje a mis hermanos que están en mi casa. Y él dijo, no señor. A los profetas y a Moisés están en la tierra para que lo escuchen. Hoy día la iglesia primitiva cada lunes va a los diferentes barrios de turbo. Y aún hoy lo estamos haciendo desde las casas. Haciendo la gran comisión que Cristo nos dejó. Y predicate el evangelio a toda criatura. Y nosotros cada día lo hacemos. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar recompensa del hombre de la tierra. Porque nuestra recompensa está arriba. Nosotros estamos ganando almas para Cristo. Eso es lo que a nosotros nos interesa como cristianos. Que usted se salve. Que usted se arrepienta. Que usted aparte sus malos pensamientos. Sus malos caminos. Que usted nos siga desobedeciendo a Dios. Que usted alinee sus áreas de su vida. Porque Cristo viene pronto, mi amado. Y está diciendo la palabra allí. Que aún podía resucitar un muerto. Llevarle el mensaje, mi amado. Ya eso no es así. Cuando nosotros partimos de esta tierra. Allá nada, nadie, absolutamente nadie puede hacer nada por nosotros. No valen las hermosas ramos florales que nos lleven los familiares. No valen las hermosas oraciones que hagan nuestros familiares. Nosotros podemos orar, interceder por nuestras familias. Pero la salvación es individual. Lo que usted haga aquí en la tierra por su salvación. Eso es lo que cuenta delante la presencia de Dios. El día que vayamos al juicio. Porque el juicio no es un cuento de hadas. El juicio es algo real. Que tanto el cristiano como el no cristiano. Un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho en esta tierra, mi amado. Mi amado, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Aún vemos pleitos y contiendas entre la misma familia. Aún vemos, Dios mío, tanto odio del padre para con los hijos. Como un hijo, como un padre, sangre de su sangre viola a su hija. Como un hermano, sangre de su sangre mata a su propio hermano. Pero es porque el amor se ha pagado por la tanta maldad que hay sobre la tierra. Pero así mismo, como en el día de Noé, Dios le dijo que iba a erraer de la faz de la tierra. Todo lo que tuviera soplo de vida. Así mismo, el Señor está diciendo que viene por segunda vez. Y ese diluvio universal se cumplió. Y la gente le decía a Noé que estaba loco. Porque en el desierto nunca había llovido. Pero llegó el día de los 40 días y 40 noches de lluvia. Así mismo, cuando Sodoma y Gomorra había tanta perversidad. Tanto lepianismo, tanto homosexualismo. Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y así ocurrió. Y el Señor está diciéndote hoy, pueblo turbeño, que está a las puertas. Que va a venir por segunda vez porque está cansado de tanta maldad. De tanta perversidad del hombre de la tierra. Por tanta desobediencia. Por tanto derramamiento de sangre. Él está que viene pronto, amigo. Vecino que me escuchas, Cristo está a las puertas. Todavía tú estás a tiempo de ir por tu salvación. Hasta el último momento tienes la oportunidad de arrepentirte. Y recibir a Cristo como tu único y salvador de tu vida. Decirle a Cristo, yo estoy cansado de esta vida que llevo. Yo en mi fuerza no he podido cambiar al mundo. Yo hoy abro las puertas de mi corazón. Y te recibo como mi único y suficiente salvador. Para que me inscribas en el libro de la vida y me borres del libro de la muerte. Junto con mi familia te lo entrego, Señor. Porque nosotros cuando estamos orando, estamos diciendo, Señor. Nosotros atamos a nuestros familiares, a la mente y al cuerpo de Cristo. Y Él los ha lavado con su sangre preciosa. Y ellos tienen un sello del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo invito a mis vecinos a que comiencen a aclamar por su familia. A que le den la oportunidad de que el Espíritu Santo les visite. A que le den la oportunidad a que Cristo visite sus hogares. Amados, porque el tiempo en Cristo no es perdido. Estar en el Evangelio no es vergüenza. La del Evangelio es poder de Dios. Y en esta mañana, amigos que me escuchas, la Biblia es la misma para todos. Puedes leer todo lo que dice el Mateo 24. Las señales antes del fin las estamos viviendo en este año 2020. Que desde que comenzó han ocurrido muchas cosas que están escritas en la palabra. En esta mañana, Señor amado, nosotros no podemos cerrar este capítulo sin orar por las fuerzas militares. Sin orar por los gobernantes de la tierra, el presidente de Colombia, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales, los concejales de cada municipio. Señor amado, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé fuerza, que Dios les dé fortaleza. Porque dura tarea tienen delante de ellos. Y solamente con la ayuda de Dios, con la sabiduría de lo alto, lo pueden llevar a cabo. Porque un profesional sin Dios no es nada. Todos los días tienen que clamar, levantar sus manos al cielo y pedirle a Dios que les ayude. Porque en este tiempo no es desde el más inteligente. En este tiempo no es del más alto ni el más bajito. En este tiempo solamente delante de Dios nosotros podemos encontrar respuesta. Pidamosle ayuda a Dios juntos, Turbo. Turbo no es solamente de unos cuantos. Turbo es de todos los que vivimos aquí hace muchos años. Y en este día estamos unánimes en un mismo clamor. Porque Dios escucha al justo y al injusto. Y en esta mañana delante de ti, Rey precioso, dejamos este corto mensaje de reflexión. Para que todo aquel que lo haya escuchado, Señor, usted toque su corazón y su mente. Y que todavía la invitación está allí latente. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Amén.